El cine nos entretiene, pero esto no es la vida real. Lo que sí es real es que el cáncer colorectal es la segunda causa de muerte por cáncer, pero tú lo puedes prevenir. Hágase un examen para detectar el cáncer colorectal. Yo lo hice. Si usted es mayor de 50 años, hágase el examen de detección. Contacta a tu doctor o visita challengenvy.com diagonal es para que aprendas dónde puedes obtener más opciones para exámenes. Gracias.